Lo he hecho esas cosas y sobre todo en avión. Yo he ensayado muchísimo y estoy seguro que lo voy a abordar. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Allá en el puente de triana! ¡Allá en el puente de triana se partió la barra andilla y el carro cayó el agua. ¡Allá en el puente de triana se partió la barra andilla y el carro cayó el agua. ¡Allá en el puente de triana se partió la barra andilla y el carro cayó el agua. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Antonio Coronel a la percusión, Víctor Torres a la guitarra, al cante Dani Bonilla y mención especial a Las Palmas donde está nuestro gorimazo y permítanme que haga este aplauso extensible a su maestro, el gran José Galván, su hijo José Galván Junior y a la sazón, padre y hermano del gran Israel Galván. Me quedo con Darío. Señor bailaor, ¿me da usted permiso para acompañarle en las tablas? Me da permiso el bailaor, así que procedo. Se me van los pies, ojo conmigo. Darío, estrella en fin.